Los comerciantes del Centro Histórico están siendo capacitados por personal experto en las ventas. Con ello se busca que el comerciante sepa ofrecer su producto sin caer en el hostigamiento al cliente. Así lo dio a conocer Fabiola Nguanso, Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo. Cada capacitación más o menos para que lo puedan aprovechar se ofrece en grupos de hasta de 20 personas. Hasta ahorita ya llevamos capacitadas a 100 personas. Entonces nos hemos enfocado en capacitaciones de neuroventas, de enfocarnos a las ventas y atención a ventas. No hay que hostigar al cliente para forzarlo a comprar, sino hay que saber vender. Entonces nuestras primeras capacitaciones fueron enfocadas a los comerciantes. Y ahora la próxima semana iniciamos ya enfocados a bares y restaurantes del Centro Histórico en cuestión de atención al cliente. Pero este cliente es el turista. Entonces no se puede atender igual a un cliente local que a un turista. Hay que tener información no solamente del menú ni de lo que ofrece nuestro establecimiento. Hay que tener información de todos los productos turísticos que ofrece la ciudad. Y hay que conocer nuestra ciudad primeramente para poder recomendar lugares o dar hasta direcciones. La secretaria invitó a los comerciantes zacatecanos a que tomen las capacitaciones, las cuales se ofrecen de manera totalmente gratuita. Las capacitaciones las ofrecemos gratuitamente por parte de la presidencia, porque es de interés desde el ayuntamiento que todos estemos capacitados para que el turista se vaya contento. Prácticamente nosotros somos los que nos acercamos a los comercios para ofrecerlo. El planteamiento del presidente es que en algún futuro estas constancias de capacitación sean requisitos para algún trámite del municipio. No lo queremos hacer obligatorio, porque al final de cuentas es una inversión para el comerciante. Bueno, no es una inversión de dinero, pero sí es una inversión de tiempo en su personal que al final le va a redituar al comerciante, no al ayuntamiento, es al comerciante y al restaurantero. Pero queremos que lo vea que es algo importante para ellos. Entonces, pero muchas veces no tenemos esa cultura de que ellos piensan que están perdiendo el tiempo en estarse capacitando. Entonces, de alguna forma los estamos invitando como parte del requisito del ayuntamiento para que vayan y cumplan. Pero al final de cuentas van a ver que los beneficiarios son hechos. ¿Cuánto tal es el valor de la presidencia? Mira, hemos tenido muy buena respuesta. Te digo, les estamos haciendo ahora sí que como una invitación obligatoria, pero ya al final que toman la capacitación se van muy contentos y agradecidos y con ganas de regresar. A seguir con las capacitaciones porque se dan cuenta que es algo que nos sirve a todos. Muchas gracias. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Janet Morales.